De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad, nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas.